Gente que viene de Elicias, de Chihuahua, gente que viene de Nuevo México, del Paso, de Texas. Tenemos gente de fuera, así es que esperamos ser unos buenos anfitriones. Este evento es con beneficio a cirugías de oftalmología, cirugías de ceguera. Esperemos poder lograr que alguna gente haya venido con eso, estará pagado nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. El evento consiste en 1, 2 y 3 de noviembre, que es jueves, viernes y sábado. El jueves es la recepción de todos los bikers que vienen de fuera de la ciudad. Vamos a estar yendo al puente a recibir a los bikers que vienen de Estados Unidos. Va a haber partidas de 1 a la 1, a las 4 y a las 7, se van esperando a esta gente que va llegando e ir transportando a este lugar. Tenemos hoteles como es este hotel, el Ice Day, tenemos un buen programa con 12 grupos de rock. Tenemos plaza de comidas, tenemos plaza de venta de artículos bikers. Y el sábado tenemos dos recorridos, uno es a la Rosa de los Vientos y el otro es al Valle de Juárez. El sábado tenemos cierre con otros tantos grupos de rock. Y pues nos acompañan autos clásicos, tenemos el 50 autos clásicos. A ver un...